Empecemos los buenos días con Huacho Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán. Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Joaquín Díaz Mena, el excandidato de Acción Nacional al Gobierno del Estado. Huacho, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Wendy. Un saludo a todo el auditorio de Sistema Raza. Contento de estar en este estudio de nuevo y la verdad, felicitándoles por este Día de la Libertad de Expresión. A todos los periodistas, la sociedad les reconoce ese trabajo, primero imparcial y equitativo, pero por otro lado, el periodista que hace este trabajo de informar también es un luchador social y un generador de desarrollo. Ustedes le dan voz a los que no tienen voz y aquellos medios de comunicación que de alguna manera hacen este trabajo de manera adecuada, la verdad que obligan a las autoridades también a virar a ver a aquellos olvidados. Les felicito por este su día y bienvenida a las redes sociales y movimientos como Yo Soy 132 y nuevas expresiones de libertad, que aunque con muchas a lo mejor no estaremos de acuerdo, defendemos su derecho a expresarse. Y bueno, ahora que tocas este tema, Huacho, ¿cómo sería precisamente la relación de Joaquín Díaz o del gobierno de Joaquín Díaz, en caso el voto te favorezca, para con los medios de comunicación? Y te lo pregunto porque hay medios de comunicación ya consolidados, con muchos años que nos ha estado costando ganarnos un lugar, pero también tú bien sabes que hay pseudo medios, pseudo periodistas, como en todas las profesiones, que se han dedicado a hacer otro tipo de cosas y a informar de diferente manera. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo sería la relación de Joaquín Díaz con los medios de comunicación? De total apertura y respeto y tolerancia. Yo creo que el que es una autoridad y es una figura pública, tiene que aguantar el escrutinio de los medios y de la sociedad en general. Precisamente esto creo que el gobierno panista a nivel federal inicia en la época de Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, esta apertura total a los medios de comunicación, porque antiguamente era impensable que un periodista se atreva siquiera a cuestionar a un presidente de la República, pues definitivamente que aparecía su cadáver a los dos o tres días por ahí tirado. Yo creo que se ha avanzado mucho en este sentido y pues total apertura sería mi postura como gobernador en cuanto a los medios de comunicación. Yo creo que hablamos precisamente de expresarse, de escuchar, de ser tolerantes. Ayer llevaste a cabo un ejercicio interesante aquí en la Ciudad de Mérida. Este foro al que convocaste, al que acudieron personas de diferentes ámbitos sociales, culturales, de diferentes edades también. ¿Cómo te fue? Muy bien, estoy muy contento del atrevimiento que tuvimos de ir al Parque de Santana y convocar a través de los medios, a través de la radio, a la gente que quiera. Muchos preguntaban, ¿dónde veo al candidato? ¿Cómo le puedo cuestionar o preguntar sus planes? Y anunciamos que íbamos a estar ahí, en el Parque de Santana, para el que quiera asistir, con micrófono abierto, nada de preguntas por escrito ni filtradas, nada de tener un público controlado, sino que el micrófono se fue pasando de mano en mano para los que querían preguntar. En el Parque de Santana, iniciamos con un aproximado de 200 personas, empezó la lluvia muy fuerte, me impactó que la gente se haya quedado a mojarse, pasó la lluvia y se triplicó prácticamente la afluencia de gente en el Parque de Santana. Y bueno, hablaron desde jóvenes hasta adultos mayores, hubo un gran ejercicio de preguntas y respuestas por más de dos horas. Invitamos al maestro Juan José Rodríguez Prats, que está de visita en Yucatán, consejero nacional del PAN, para que sea el moderador. Y la verdad, prácticamente no hubo ni necesidad de moderar a nadie, porque fue en un ámbito de mucho respeto, la gente se expresó, no alcanzó el tiempo siquiera, y hasta están pidiendo que vayamos a otros parques de la Ciudad de Mérida, lo cual con mucho gusto vamos a hacer. Y este sábado, precisamente a las seis y media de la tarde, voy a estar presentando en el Parque de las Américas, mi propuesta de trabajo como gobernador de Yucatán, y están todos invitados. Ahí estaremos en el Parque de las Américas, junto a la Concha Acústica. Y bueno, Huacho, en este ejercicio que llevaste a cabo, ¿cuáles fueron esos señalamientos que podrías destacar, los que más te llamaron la atención? Porque a pesar de todos estos recorridos que has estado realizando por varios puntos de nuestro estado, bueno, las solicitudes son diferentes, por supuesto, ¿no? El campo, la salud, educación. Aquí en la Ciudad de Mérida, ¿qué visión tienen los meridianos? ¿Qué es lo que te solicitan hoy en día? Principalmente la preocupación más fuerte es el empleo. Si algo le duele al ciudadano es no tener la seguridad de llevar el pan a su casa, a su familia, y pues era lo que más nos preguntaban, ¿qué vamos a hacer para promover el empleo? Y en este sentido, pues nosotros nos comprometemos a condonar el 100% del impuesto a la nómina a aquellas empresas que puedan crear un nuevo empleo, a promover el turismo, que es una vocación de Yucatán y que deja una derrama económica transversal y le da oportunidad a mucha gente, y a garantizar a los nuevos titulados en mi gobierno un trabajo por un año pagado por mi gobierno, pero dentro de una empresa. Los van a reclutar las empresas, pero nosotros vamos a garantizar un año de ese sueldo. ¿Cómo se haría, Huacho? Porque si es, llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando se mencionan apoyos, cuando se mencionan estímulos, vaya, ¿cómo se haría, de qué manera se estaría creando este fondo, vaya, para poder apoyar a los jóvenes? Si nosotros planeamos empezar a reclutarlos a todos los que presenten su título durante mi gobierno y que se acabe aquello de que porque no tienes experiencia no te contrato. Los empresarios han visto con buenos ojos esta idea de tener la innovación y la creatividad de estos jóvenes que se están titulando en su propia empresa y que al año siguiente ya los puedan contratar los propios empresarios o buscar otro empleo. Lo que estamos tratando de solucionar es de que estos jóvenes con un título se tengan que ir de Yucatán. A mí me tocó ir fuera del estado a la Riviera Maya a trabajar en hotelería y siempre uno está suspirando por regresar a su estado, por estar aquí, y nosotros queremos garantizarles esta inserción en el mercado laboral. Y por supuesto que hemos calculado que es posible atenderlos con los ahorros que se van a tener en la oficina del gobernador y sobre todo que hoy la gente también le preocupa mucho la corrupción y la impunidad. De diferentes estratos sociales y de diferentes edades, la gente te vuelve a tocar el tema cómo detener la corrupción que hay ahorita en Yucatán, en el campo, en el manejo de los recursos del gobierno, y ahí lo que nosotros ofrecemos es acabar con la impunidad, nombrar a un auditor superior del estado por el Congreso, pero a propuesta de organismos civiles, colegios profesionales, cámaras empresariales, para que nunca más un amigo del gobernador revise mis cuentas o las cuentas que me van a entregar. Que haya esa total transparencia y que a quien yo encuentre en un acto de corrupción en mi gobierno sea denunciado de inmediato y sea expulsado también del gobierno. Y bueno, Huacho, fíjate el otro día yo platicando con otro candidato de Acción Nacional, también del Oriente del Estado, específicamente con Daniel Ávila, yo le hacía la observación de que este año hubo así como que algo que observar. Acción Nacional le apostó al Oriente del Estado. Son varios los candidatos que son de ahí, de esta región, para senadores, diputados, en tu caso. ¿Estaría jugando un papel primordial el voto de Ciudadano del Oriente del Estado para con el triunfo de Acción Nacional en este proceso electoral, Huacho? Estoy convencido totalmente, Wendy. Te quiero contar que fui a desayunar al mercado de Ticimín y un exdiputado priista, que no puedo dar su nombre, pero que con mucho gusto te platico lo que me dijo. Me dice, Huacho, algo está pasando en el Oriente, que la gente, aunque seamos del PRI, quiere votar por Huacho por ser del Oriente, porque en muchos años no se nos ha dado la oportunidad en nuestro partido de tener un gobernador de esta parte del Estado y se está regionalizando mucho el apoyo que estoy sintiendo en esa parte. Yo quiero decir que en todos los partidos hay gente buena y mala y no podemos decir este es priista, este es panista, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos amigos en el Oriente del Estado que independientemente de su partido político están viendo en un servidor la oportunidad de tener un gobernador de esa parte de Yucatán. Estoy recorriendo mucho el sur del Estado y Mérida, que es donde prácticamente tengo un gran reto en tres semanas de convocar a los demás yucatecos a que vayamos a votar el primero de julio, a que ya no se vale quejarse en privado o en el café, que hay que pasar ese coraje que sentimos por la corrupción, porque no nos atienden, porque el campo está abandonado, porque en salud somos primer lugar en dengue, por los hospitales que no hay adecuados para la gente, que ese coraje que sentimos como ciudadanos lo traduzcamos en acción, que invitemos a más gente a ir a votar y que no veamos la política como algo de los partidos políticos o de los políticos. Hay que volver a reconciliar la política como algo que se puede hacer con ética, con vocación. Yo no me considero un político de profesión. Yo solamente quería ser alcalde de mi pueblo. Lo logré. Fui muy feliz haciéndolo. Y las circunstancias de la vida te traen a este momento. Pero que el yucateco entienda que votar por Huacho es votar por un futuro para sus hijos, con transparencia, con honradez, porque estoy comprometido con la austeridad y con el trabajo. El hecho de estar hoy aquí y haber estudiado y trabajar de mesero al mismo tiempo en mi carrera me lleva a hacer la propuesta de un fondo para que el joven que no tenga para su colegiatura mi gobierno le preste el dinero. No regalado, prestado. También me lleva a ayudar a los jóvenes a adquirir un laptop al 50%. No regalado porque lo que se regala después no se valora. Al otro día lo van a estar empeñando. Pero si hacen un pequeño esfuerzo y mi gobierno da esta facilidad van a tener la posibilidad de un laptop el día de mañana para todos los estudiantes. El hecho de vivir fuera de Yucatán y buscar empleo me lleva a hacer propuestas para que aquí se puedan crear empleos y traer el turismo. O sea, que la historia de vida que uno tiene te lleva también a gobernar con el dolor de la gente en la piel porque has pasado por allá. Como maestro en secundaria me tocó ver niños desnutridos que venían sin desayunar a la escuela y por eso traigo la propuesta de hacer cocinas escolares en las primarias de municipios más marginados para que los niños tengan garantizado su desayuno y que tiene que ver con el aprendizaje. De tal manera que hoy le digo a la gente soy un yucateco común como los que me están escuchando como tú que me escuchas y te invito a que pasemos a la acción. El primero de julio vamos a decidir en manos de quién pones la administración de esta empresa que se llama Yucatán una empresa endeudada y quebrada y que requiere honradez en el manejo de los recursos y que un servidor el primero de julio tengo fe, Wendy tengo confianza de que los yucatecos van a salir a votar porque cada pueblo tiene el gobierno que se merece y si no salen a votar no se vale quejarse después seis años más de corrupción de abandono de falta de empleo y de falta de trabajo adecuado de las autoridades. Yo quiero ser un gobernador útil al ciudadano que solucione los problemas y para eso tiene que haber participación de toda la gente el primero de julio. Ojalá salgamos a votar todos ojalá que lo hagamos por el PAM por Josefina Vázquez Mota y por su amigo Huacho. Huacho, pues como siempre un gusto platicar contigo gracias por la visita aquí en el estudio estaremos al pendiente de lo que resta de estos días de campaña que ya son pocos y que bueno pues por supuesto presentándole a todos los ciudadanos las opciones que hoy en día tenemos en México y en nuestro estado para decidir ya el 1 de julio qué es lo que queremos. Muchas gracias Huacho. Muchísimas gracias por esta invitación Wendy siempre es un placer estar en este estudio y reiterar la invitación el sábado a las 6.30 de la tarde en el Parque de las Américas para la presentación de todas las propuestas. Muchísimas gracias buenos días. Gracias Huacho buenos días Joaquín Díazmen aquí en el estudio y bueno nosotros hacemos una pausa regresamos. Empecemos los buenos días Joaquín Díazmen Guacho Gobernador Joaquín Díazmen